¡Masivo! ¡Masivo! Súbela, bájala y vuelve abajo, pasala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue chiquelos así, que este party no tiene fin, así vamos, brínquela, acasca telas, cántala suela, suena esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, que, oh, ay, oh, mano arriba, yo la mano de la flema, que, oh, ay, oh, sé que gasta la manzana, conmigo, 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 conmigo. ¡Qué guay, controlándome! 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 ¡Qué guay, controlándome!